Por favor ¡No! ¡Tío Antonio! ¡Literalmente! ¡El tío Antonio! ¡Ha revuelto la vida! ¡Literalmente! ¿Qué es esto, tío? Hola ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡¿Qué?! ¡Pero qué mierda! Es increíble ¿Qué? ¡Me ha petado el PC! ¡Bienvenidos, habitantes de Ohio, al episodio número 3 de Hospital 666! Estamos en el piso 400 No recuerdo absolutamente nada porque ya hace unos días que no jugamos al Hospital 666 Y hoy estoy un poquito ojayolingo Vale, vale, ya me acuerdo de dónde estamos La venganza de los esquiviritoilets Es real Tenemos a nuestro amigo aquí cagando Espero que se mantenga los pantalones arriba El primer nivel recordar siempre que está bien Para que podamos quedarnos con el tema Aquí no hay nada Aquí miramos también Es que Desaprovecharon la oportunidad En el capítulo anterior En las camitas de encontrarme a mi tío sin pantalones Espero que cuando mire por aquí no me vaya a encontrar a mi tío sin pantalones ¿Vale? Hay que aprovechar las cosas del juego No puede ser No puede ser, chicos Mi peor pesadilla se ha hecho realidad Mi peor pesadilla se ha hecho realidad Soy de color humilde ¡No! Vale, vámonos al siguiente episodio Al siguiente ascensor a ver qué es lo que ocurre Yo estoy muy seguro que la gente que ve mi contenido tiene algún tipo de esquizofrenia O sea, hay alguien bestia Tiene carnet de identidad Ascensor, piso 401 Vamos a ver, chicos ¿Qué es lo que encontramos aquí? Al negro del WhatsApp De momento parece todo ¡No! ¿Sabéis lo que va a pasar? Voy a ponerme aquí Me voy a dar la vuelta Y va a haber un tío apoyado aquí Va a haber un tío aquí en la puerta ¡Estoy seguro! Vale Seguimos siendo de color humilde Vale, Nash Lo sabía ¡Ah! ¿Qué ha pasado? He visto a alguien ahí, eh Si me acerco me meterá dentro del cuarto ¿Hola? He visto a alguien Pero no lo he visto No he visto qué era ¿Qué era? ¿Hello? ¿Excuse me? Tengo un regalo para ti No me voy a dar la vuelta Porque siempre que tengáis una pelea con alguien O tengáis miedo Vaya, haya algún tipo de amenaza Nunca le deis la espalda a esa amenaza Porque en el mismo momento que le deis la espalda Estáis totalmente condenados Así que siempre caminar de espaldas a la amenaza ¿Vale? No vaya a ser que os giréis Y esté ahí la amenaza No sé si... ¡Vámonos! ¡Era! ¡Espera! 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 Casi me equivoco Porque jugué al Shinkansen Y hay que volver al ascensor Porque hay una alteración Está en el baño haciendo ¡Po-Po! Al menos no me pidió papel higiénico Como en el juego anterior Aunque con gusto se lo hubiera dado Con un poco de Nutella Piso 400 Número 2 Veamos qué tipo de alteración Vamos a encontrar En el baño de la... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ese tío viene a por mí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo estáis viendo? Se quiere acercar a mí ¡Ja, ja, ja! Ya terminó de cagar Y el tío se quiere acercar a mí ¡Ja, ja, ja! Lo siento, pequeñín No me vas a poder agarrar ¡Je, je! Brois Densi Míralo Míralo cómo baila ¡Dejo! ¿Entramos o no? Voy a entrar, eh A ver ¡Ah! No me hace nada ¡Ah, no! Es que tengo... Tengo solo un dedo gordo ¿Sabes? No he pasado ¡Ah, no! No me hace nada No me... No me hace nada ¡No me deja pasar! No me deja pasar ¡Ah! Simplemente me... ¡No! Déjame en paz Por favor ¡Por favor! ¡No! Déjame tranquilo Estamos en un baño ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Este hombre ¿Qué está mirando este hombre? Aparte de... ¡Aparte ese pervertido! ¡Aparte ese! Me quería aplaudir Mierda, se me ha quedado el cosplay De Juan Guarnizo Ascensor 403 ¡Vámonos! ¿Qué nos encontraremos en esta sala? No tengo ni la menor idea Pero sabemos que no va a defraudar Ni un poquito ¡Je, je! Se van a abrir esto Y van a salir un montón de esquiviritoilets ¿Verdad? Vale, sigo... No hay nadie aquí En el espejo sigo... ¡Eh! ¡No tengo cabeza! ¿Eso es una anomalía? Yo creo que es una anomalía, ¿no? A ver... Te miras a un espejo Y no tienes cráneo Más anomalía que eso Pero bueno Al menos tengo manos Yo creo... Yo creo que es una anomalía Yo voy a poner anomalía, ¿vale? Por si acaso De todas maneras Como estamos en un piso bastante... Eh... Temprano Pues no pasa nada Por si yo sigo... 404 Bro, perdió la cabeza 400 4 ¡Sí! Perder la cabeza Es un síntoma de alteración ¡Vamos! Ya lo sabíamos, chicos Je, je Lo vemos en cada streaming De mentiras a la... ¿Hay alguien aquí? Habrá un esquiviritoilet en algo ¿Vale? Sigo siendo de color humilde Eso es una buena señal Perfecto Perfecto Aquí no hay nada Este está bien, ¿verdad? Uy, hay demasiados, ¿no? ¿Sabéis lo que me haría gracia? ¿Sabéis lo que me haría gracia? Que hubiera una cámara allí O una cámara en alguna esquina ¿Sabes? O yo qué sé O que te hicieran entrar al baño Miras para algún lado Y tienes una cámara mirándote Je, je, je Eso sería god, ¿eh? Aquí no hay nada Aquí tampoco Manos Él está tranquilo Pues, chicos Yo lo veo bien, ¿no? Debería estar bastante bien esto Hay que buscar también El... Esas basuras estaban ahí Estas basuras no estaban aquí, ¿eh? Mira, una mano consangrentada Una mano consangrentada Esto no estaba aquí ¿Veis? Hay un montón de manos ¿Qué es eso? Hay como una mano ahí, ¿no? ¿Eh? Hay un... Hay una mano ahí Va, eso... Eso está mal Eso no está bien Vámonos Siguiente Ay... La gente está perdiendo extremidades Hoy pierdo la cabeza Otro pierde la mano ¿Qué es lo siguiente? Otro perderá los pantalones Je, je, je ¿Quién sabe? Je, je, je Premio doble 405 Let's go No fallo una, ¿eh? Estoy atento Estoy atento, ¿eh? Uy, me he asustado con eso Vale Mientras no me dé la vuelta Y me encuentre a alguien Estaré tranquilito Aquí no hay nada Unos pies Je, ¿qué hacen unos pies en el baño? Ya no hay pies Eh, uno... ¿Qué es esto? ¿Unos pies? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué... ¿Qué está pasando? What the hell? Vámonos Hay como... Hay como un hombre manchado de tinta Vaya mierda de alteración Vaya mierda de alteración La verdad es que normalmente estaría gritando de terror Pero hoy estoy... Hoy estoy sin miedo al éxito, ¿eh? Puede ser porque fueran patas Me gusta Sucias Vale, aquí no va a haber nada Este está bien Este está bien Huelo que este está bien, ¿verdad? Sí, este está bien Sí, este está bien, chicos 100%, ¿eh? 100% Esto está bien Lo que quisiera saber también Porque hay una pica De agua Tan abajo No, no lo entiendo O sea, que es para... Para gnomos ¿O cómo va esto? Para gnomos Porque... O para niños Porque si esto es para niños No creo que puedan utilizar esto, ¿no? Los niños No sé Es bastante extraño este juego Pero bueno Cosas de Japón Cosas de chinos Lo típico Vale, aquí no hay nada Este está bien, ¿no? Lo que no hemos mirado aquí dentro A lo mejor aquí dentro Nos encontramos un mojoncito ¿Sabes? Encontramos un pequeño crayón Puede ser, ¿eh? Puede ser Vale, supongo que esto está bien 407, ¿no? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Premio doble! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Tuve que hacerlo! ¿Por qué se van? Bueno Vámonos Vámonos ¡Venir, niños! ¡Tengo caramelos! ¡Ja, ja, ja, ja! 408 Bueno, si aquí hay algún tipo de alteración ¿Qué me voy a encontrar? La cabeza de un escribido y toilet En algún lugar Lo sé Lo huele Lo huele, ¿eh? En plural ¡Esa basura no estaba ahí! Vale, estamos bien de color ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos bien de color ¿Vale? En Europa En Estados Unidos puede... El tema cambia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no digo nada! ¡Hasta de sí, aún el de arriba! Aquí no hay nada ¿Vale? Pantalones en su lugar Todo listo Pues parece que está todo bien, ¿no, chicos? Este va a estar todo bien Me extraña, ¿no? Aquí no hay nada No veo nada Aquí Caution Tampoco va a haber nada Este... Esta papelera No creo que estaba aquí Pero dudo mucho Que solo sea una papelera, ¿no? Y aquella de allí Tampoco me suena Sí estaba Me estáis diciendo Vale, pues ya está Está bien Está bien Perfecto Bueno Pues vamos ¡Ay! Hay que poner Nerviosa A la anomalía 409 ¿Qué? ¡Estaba mal! ¡Estaba mal! ¿Pero el qué? Ese papel estaba Esto también Esto también Escobas ¡Que había mal! Dos Eso estaba Como habéis dicho Esto también estaba ¡Que había mal! Quizá Quizá estaba En una de estas paredes Puede ser, ¿eh? Puede ser que estuviera Como en una pared Estas o algo de eso Puede ser ¿Y el papel? ¡Claro! ¿Sabéis qué creo que le faltaba? Le faltaba El papel higiénico ¡Ah! Pero Mirad, 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 mirad Me di cuenta El otro día Cuando estaba leyendo el cartel Que si le das aquí Puedes ir A la anomalía Que has fallado O sea, vas a la 407 Pero en plan No puedes seguir avanzando Sino que te muestra El edificio Para que veas la diferencia ¿Veis? Este es el 407 Y aquí vamos a ver La diferencia ¿Veis? No podemos avanzar ¿Qué había aquí? Ese váter Ese váter no estaba Ese váter Creo que no estaba ¿Puede ser? Ese váter Puede que nos tuviera ¿No, chicos? Te equivocaste Ascensor y pusiste Como si fuera anomalía Puede ser también Puede ser que yo Ser retrasado mental Con todo en los papeles Y puede ser, ¿eh? Ahora que lo veo Es como un poco extraño ¿No? Que tengan pomos Que tengan Que tengan como pomos Pero claro Como abres la puerta ¿No? Eso es como raro, ¿no? Bueno Vamos Te metiste por donde saliste Vale Fue confusión mía Disculpa, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Vamos a mirar aquí Vale Los pomos sí que están Y el váter también está Vale Entonces fui yo Que me equivoqué de ascensor Me cago en todo, tío Vamos Estaba bien Me había equivocado de ascensor Al menos ya lo sabemos Al menos eso Ya lo sabemos, chicos Vale Este no está bien Ni de coña Este no está bien Ni de coña ¿Sabéis por qué? Lo tengo detrás Ah, no ¿Qué está pasando? O sea Se va a abrir de golpe Una puerta de estas Eh, no estoy viendo nada, ¿no? El espejo ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué me está mirando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se...? What the hell Hay que recordarle a la señorita Que yo no estoy atrapado contigo Tú estás atrapada conmigo Ven aquí Ven aquí, pequeña Tengo un montón de amor que repartir Vale, esto es amagón Está por aquí, ¿no? Es una... Era literalmente una peruana, ¿no? A ver Un paso para atrás Que se nos se pone tímida Ahora No sale No Se ha ido Como todas Vuelve, por favor ¡He cambiado! Eh, eh Le veo Le veo Es que es increíble Le veo los pies Le veo los pies Sí Sí Sí, me gusta Vale Es... Como me equivoqué de ascensor Le voy a meter un puñetazo Al monitor Que vamos a salir volando todos, ¿eh? Vale ¡400 días, chicos! No me... ¿Cómo que no? Es por atrás ¿Cómo que no? Me intentaste trolear, ¿eh, Freddy? Me intentaste trolear, ¿eh, Freddy? Pero no puedes con el maestro de los trolls Vale Camila se ha ido Camila ya no está Camila estaba tranquila Mirándome Pero ya se fue Nuestra relación con Camila ha cambiado Ahora hay que darles cuenta A ver ¿Quién sale? A ver si va a salir En vez de Camila Va a salir Camilo Y entonces las cosas cambian, ¿eh? Porque no vamos a poder caminar Aquí no hay nada Este tiene el papel higiénico Perfecto No hay nada Vamos a ponernos en diferentes posiciones de la habitación Vale Vale Creo entender Creo entender Creo entender Creo entender Que alguien Tiene una piedra en el riñón Vale Me parece que alguien Ha de visitar al doctor Porque tiene una piedra en el riñón Vámonos, pobrecillo Dejémosle con su dolor, ¿eh? Increíble Increíble Siguiente 411 411 De momento Estoy sin miedo al éxito, ¿eh? O sea, normalmente estoy súper cagado con todas las anomalías Y de momento no hay ninguna que me haya asustado ni me haya hecho nada Es una pasada, ¿eh? Vale Se me ha puesto el cuerpo tenso Y cuando eso ocurre no es buena señal Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Va a haber un escribe de toilet, seguro Este está bien ¡No hay nada! ¿Este está bien? ¡Este está bien! Es que no me fío, ¿eh? No me fío Siento que Que algo va a estar mal Lo noto Lo presiento Hay algo que está mal No hay nada El techo El techo No vaya a ser que quiten una placa de estas Y vaya a haber alguien mirándome Menti, está mal Yo siento también que está mal, ¿eh? En las papeleras Quizá hay algo en alguna papelera Puede ser, ¿eh? Puede ser completamente que haya algo en una papelera Pues no Está todo bien ¿Y en los cubos? Tampoco Bueno, estos cubos también ¡Eh! Ah, vale Hay una fregona ahí detrás también Pues no sé, chicos Tu reflejo en el espejo No, estoy bien Estoy bien Pues, este está bien, chicos Menti, no hay nada Vale Yo confío también en que no haya nada, ¿eh? De momento Let's go Piso 412 ¿A que sí? ¡Eh! A la primera, chicos ¡Uh! Let's go, baby Y empare Lightweight ¡Shish! ¿Habrá algo aquí? Cuidadito, chico ¿Qué es esto? Mira ¡No puede ser! Es como el capítulo ese de Toy Story Son muñecos que están escondidos Y tienen que cruzar la carretera ¡No! ¡Ay! ¡Me da pena! ¡Mira! ¡No! ¡Buddy! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody con la guacha! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody con la guacha! ¡El Woody! ¡Ya lo veo! ¡Mira el Woody! ¡Mira el Buzz Lightyear! ¡Ya lo veo! ¡El potato! ¡Aún no sé aquí! ¡Aún no sé aquí! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody con la guacha! ¡El Woody! ¡Pedazo de clipar no fue eso, eh! ¡Ese clip! ¡Ese clip! ¡Fue legendario, eh! ¡Increíble el Woody! ¡Ya me das miedo, Bentino! ¿Qué? ¿Por qué te doy miedo? Si soy una persona totalmente normal Simplemente me tomo mis pastillas De la esquizofrenia Antes de empezar en cada streaming Hay demasiados... Esto está mal ¿Qué es esto? ¡Ah! Está en código mor... No, espérate... ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Sabéis lo que es esto? Hay dos manos Aguantando la redija de ventilación ¡What the fuck! ¡Hostias! ¡Esto es otro nivel, eh! ¡Pero qué arquitectura! ¡Qué detalles! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Increíble, eh! ¡Hostias! ¡Diez de diez, eh! ¡Diez de diez! ¡Literalmente! ¡Literalmente! ¡Cuatrocientos... ¡Catorce! ¿Verdad? ¡Clin, clin! ¡Vamos que nos vamos! Este nivel está siendo mucho mejor que el anterior, eh No sé si es por el nivel o porque yo estoy de mejor humor A ver Mi sentido arácnido se está activando, eh Yo lo veo todo correcto De hecho, tiene el papel Huele bien Está todo... Está todo listo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Uf! Piso cuatrocientos quince Como no podía ser de otra forma Jeje Aserteamos ¡Ah! Espera Perdón A ver qué hay aquí en este sitio Eh... Ya estoy harto ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se acaban de tirar un pedo? ¿Se acaban de cagar en el baño? ¡Ah! ¡Ah, no! Es esto Es esto Vale, vale, vale Es esto ¡Es esto! Creía que literalmente ese hombre se acababa de pegar un pedo que te cagas Vale, vámonos Está mal, está mal, eh ¡Qué susto! Vale Por aquí Hay que volver por aquí Cuatrocientos dieciséis Esa anomalía era bastante fácil y sencillo Cuatrocientos dieciséis ¿Qué nos esperará en este nivel tan crítico para esta nuestra progresión del videojuego? ¡Qué cojones! ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero... ¿Pero por qué sale agua del ascensor? Y va en cámara lenta Jejeje Ah, bueno, salma Mira, mira ¡Uh! So fucking cringe ¿Qué había dicho? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No puede ser Chicos No puede ser Ha llegado el momento ¡El sótano del tío Antonio! ¿Tío Antonio? ¿Tío Antonio? ¡No! ¡Hay más niños aquí abajo! Me he doblado el tobillo en la escalera Jejeje ¿Por qué me he doblado el tobillo en la escalera? ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido nada ¿Qué está pasando, tío? No estoy entendiendo nada Estamos en el sótano del tío Antonio Pero... No veo nada, eh Está... Está hablando otra niña Tenemos que salvarla ¿Pero y la niña? ¿Y la niña? Poquita a poco, eh Poquita a poco No vaya a ser que corra Y me resbalen las escaleras ¡Se buguearon las voces! No me... No me digas eso al oído Jejeje Que me pongo... ¡Me pongo travieso, eh! ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡Calma, sí! ¡Que tenemos premio doble! Estoy escuchando niñas, eh Hola Hola, chicos Tengo que bajar un montón de pisos, eh ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto me tiene que dar miedo? ¡Oh! Espérate Que me asusto Pero si esto es un día normal en Ohio ¡Ah! ¡Vaya sustito! ¡Wow! ¡Me acabo de asustar, chicos! ¡Madre de Dios! ¡Me quiero volver por aquí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Me acaba de hacer! ¡Me acaba de literalmente ricear! ¡El screamer de este juego es hacer así! Literalmente el screamer del Final Fantasy Freddy's 3 Da más miedo que esa maldito PNG Da más miedo que el PNG Bueno, piso 500 Lamentable, eh Lamentable Yo no sé si es que estoy imparable O qué me ocurre Normalmente estoy gritando Pero sin parar, eh A ver, ¿dónde estamos? Otra vez con el cuartito este ¿Este tío qué? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Para estar todos los días sentado? Hermano, pareces ya en chocas Levántate y hazte unos fucking burpees, ¿no? Hazte unos fucking burpees, ¿a qué? ¿Cuántos en dólares? Bueno, pues nada Vale, basurita Hay un montón de carteles Un montón de cosas Os voy a decir Os voy a decir La siguiente anomalía Y vas a decir Menti ¿Cómo lo has sabido? Yo lo sé todo Estoy en tu mente Y en la de todo el mundo Lo primero va a ser Una cabeza En cualquiera de estos lugares Seguramente En algún sitio por aquí O cambiando una de estas O alguna de aquí Esa será la primera anomalía ¿Qué nos apostamos, chicos? ¿Qué nos apostamos? No todo el mundo tiene Esta mente de tiburón Como yo La primera anomalía, ¿eh? Y realmente me estoy tirando El triple de mi vida El señor de la noche No estoy viendo nada Le pongo aquí Y lo vemos desde otro lugar ¿Esto era tan grande antes? Yo creo que no Yo creo que eso no era tan grande antes Pero bueno Ni este cubo era tan grande antes O sí Yo creo que los cubos No eran tan grandes No sé lo que hay Pero hay algo Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando ¿Esto es la anomalía? ¿Es broma? ¿Me estás vacilando? ¿Esto es la anomalía del juego? Pero... ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¿Pero qué es esto? Devuélveme el dinero Pero hermano ¿Qué has puesto un peneje aquí? ¿Qué has tardado cinco segundos en pintarlo así? ¿Me estás vacilando? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué cojones va a coger? Se va a quedar... ¡Qué miedo tengo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Eres tonto! Increíble, tío Increíble Simplemente... Incredible No veo nada A ver, vamos a la esquina Esa basura no estaba aquí Esa basura no estaba aquí Encima está en todos lados Eso está mal Eso está mal Esa basura no estaba aquí O sea, eso está... Eso es muy fácil Muy fácil Esta era muy sencilla Muy sencilla Pero no sé, esperaba que cuando... Cuando te pongas delante Pues... Que te asuste, ¿no? Al menos Que no pongas literalmente una basura ahí Eso estaba así Bueno Siguiente piso Pero me apetece hacer un juego La verdura Imaginaos un juego hecho por el menti ¡Se viene! ¡Hostias! ¿Qué están picando? ¡Mueras! No puede ser Estoy aterrorizado ¿Qué? Es como la película Esa, ¿no? Por favor ¡No, tío Antonio! ¡Literalmente! ¡El tío Antonio! ¡Ha revuelto la vida! ¡Literalmente! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia, tío! ¡Hablo españolete! Bueno, continuamos Veamos qué susto nos vamos a comer ¡Nice! Aquí no hay nada Aquí no hay nada Me meto en las esquinas para ver Una cabeza tiene que haber mirándote en alguno de estos lugares O sea, es que si no estaré bastante defraudado ¿No va a haber nada? ¿Esto está bien? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Creo que esta sala está bastante bien Si no es otra cosa la cual no estoy viendo Yo lo estoy viendo bien, chavales ¿Qué queréis que os diga? ¿Puede que en algún cubo, en algún lado Haya alguna cosa? Lo dudo, ¿no? En el cubo de aquí en medio Haya algo extraño Yo creo que está bien Mentir la puerta ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mi cerebro! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡What the fuck! La puerta está del revés Puertas en United States of America Puertas en Estados Unidos Está invertido ¡Puertas en ojo, chicos! 505 Le hicieron del revés Vale, ahora sí que la puerta está bien, fijaos Estaba la puerta hasta aquí, tío Increíble, ¿eh? Qué buena anomalía Me ha gustado, ¿eh? Simple Estúpida Pero me ha gustado Vale, ahora sí que está mal Ahora ya lo hemos visto Las bolsas de basura estaban allí Están al revés Vale, perfecto Es que he fallado esa antes Entonces esto está mal Sencillo Sencilla esta Perfecto 506 Easy peasy, baby Easy peasy Lemon squeezy Let's go A ver Siguiente anomalía La puerta no se cierra Las basuras están bien Miramos en la esquina Uy, me ha asustado en este tío, ¿eh? Vamos a la otra esquina A ver si vemos alguna cosa extraña Bastante Fachero facherito, ¿no? Pues yo lo veo Genial, ¿no, chicos? Como decimos Lo veo mucho y menti Vale Jeje Six, 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 six Justo, ¿eh? Las botellas Lo has visto igual que yo Frafrón Let's go Let's go, baby Estaba mal, ¿eh? Las botellas ponían 6, 6, 6 El número del diablo Uh, qué terror A ver, nos ponemos aquí Y vamos a mirar ¿Qué encontramos? Absolutamente nada, ¿no? Y hace bastante rato que Que todas las anomalías están mal Así que muy posiblemente Este esté bien Yo creo que esto está Bastante correctamente correcto, ¿eh? Aquí no hay nada Están los enchufes Vamos a mirar en las esquinas Porque a veces el creador Es bastante TRIQUIÑUELAS Pero Está todo bien Menti, está mal ¿Por qué? El lavabo está mal Vamos a revisarlo, a ver El lavabo está mal Yo los veo perfectos, chicos La salida del agua ¿Cómo que salida del agua? ¿Pero qué fumáis? ¿Cómo que salida del agua? ¿Qué dices? Ah, que está esto Este botón Tirado hacia la derecha Esto es para El agujero Esto es para cuando la pica Se llena de agua Pues para que no desborde Para que el agua Se vaya para Para este agujero Como sea Este detalle Voy a pedir mi dinero A Steam Os lo prometo Como sea esa mierda De detalle Le meto un puñetazo Al monitor, ¿eh? 508 Dime, por favor No creo que sea esa cosa, ¿no? Aunque normalmente Sí que está en el centro Estaba bien, chicos Estaba bien Estaba bien, los hallolingos ¿Veis? Estaba bien Estaba bien Estaba bien Ya está 508, ¿eh? Manticana Fantástico Bueno, me tengo que callar Porque si no me pasa Como Auronplay Que le tiran un vídeo Por cantar tan bien Y hacer una cover Je, je, je Vístalo ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de...? ¿Pero qué cojones es esto? Acaban de spawnear Un montón de cajas felices ¡Ah! Es mi pedido de Amazon ¡Claro! ¡Hostia! ¡No! ¿Qué está pasando, tío? Me estoy bugueando ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir, ¿no? Ah, vale Se ha ido todo ¡Let's go! Buena, ¿eh? Esta ha sido buena, ¿eh? Je, je, je Let's go Por fin ha llegado ¡El turbonepe 4000! 509 Vámonos 509 ¿Qué será ahora? Un paquete de DHL De UPS ¿Qué es lo que será? No lo sé Veamos Yo, ya le he visto la anomalía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Je, je, je Hola ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué? He muerto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Este tiene que ser el de las cajas de Amazon o cuáles Es el puto niño ¡Es el puto niño! ¡Déjame en paz, niño de mierda! ¡Juguete de plástico! Que estás hecho de plástico ABS Quiero que me hagan un edit Con la canción de El que me haga un edit Con el Mr. Loba Loba Lo publico en la story del Discord Os lo juro Increíble, ¿eh? Vale, estamos en el 10 ¿Qué es esto que habrá ocurrido en este lugar? ¡Uf! Soy el detective Conan ¿Habrá alguna anomalía en este lugar? Creo que no veo nada Bueno, más que el detective Conan Parece que soy el detective españolete Aquí no hay nada ¡Hostia, tío! ¿Por qué en España Todos tienen familiares? ¡Porque todos son tíos! ¡Hostia, tío! ¡Devuélveme el oro! Mi Mr. Loba Este está bien Aquí no hay nada Aquí no hay nada, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿No hay como algo en esa basura? ¿What? ¿Lo estáis viendo? ¿No hay como algo raro en las basuras? Yo creo que está bien Vamos a avanzar Yo creo que está todo bien ¿Vale? Mr. Loba Loba Oh Mr. 510 Y ahora sería el 511 Yo creo que estaba bien A no ser que en las basuras Hubiera algo Me está cansando un poco Este sitio ya Porque me está dando todo el rato Como un pequeño ataque al corazón Con que no está bien No sé por qué No sé por qué Vale, aquí tiene que haber algo mal Vale, ya se ve O sea, la estantería es demasiado larga No sé si estáis acostumbrados Que os digan eso Que os digan eso Es que mentir Esta estantería es demasiado larga Sí, sí, sí Tengo una estantería allí detrás Que es bastante grande Vale, hemos llegado a este lugar ¿Cuál será la siguiente anomalía? Oh, qué adorable Alguien ha pintado los interruptores Con una carita sonriente Qué bonito, ¿no? A tomar por culo Vámonos de aquí Qué bonito Let's go Este es posiblemente El streaming Con más alusiones A un EP De tamaño largo De toda mi carrera Lo siento, chicos Es que vengo de Vengo del gimnasio Y no he comido Literalmente Es increíble ¿Qué? ¡Me ha pintado el PC! ¡Me estás jodiendo! ¡No me jodas! ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Qué cojones Acaba de pasar, hermano? What the fuck ¿Vale? Eh... Anomalía El 12 más 1 está mal Esto es el crasheo, ¿no? O sea, que simplemente avanzo Esto está mal Es que da flipado, ¿eh? ¿Qué cojones? Me interactivas Sí, tengo el antivirus Se llama Ojolingo virus Te enseña diferentes idiomas Sí, sí Te los enseña Vale, a ver Dame el sustito, va Dame el sustito ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tú lo sabes Yo lo sé ¿Cuál es el susto? ¿Dónde está el susto? A ver Este no está bien Ni de broma Dame el susto Yo creo que Este está mal Yo lo sé Aquí hay un susto Aquí hay un susto Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Simplemente estamos esperando Que ocurra Todo bastante bien, ¿no? Dejamos como que Este está bien Yo pondría que Este está bien Yo lo veo bien Vamos a avanzar Esperemos que esté bien Nivel 515 515 Ya se acerca Al final De este videojuego Se acerca Al final De este videojuego Y está bien Menos mal Porque me iba a cagar Vale ¿Hay algo raro aquí? Vale Aquí tiene que haber anomalías Sí o sí Vale, ya Mira Los números Vale, perfecto Fácil Fácil Número De nuevo 516 Vale Sencillo Fácil Para toda la familia Ay, Dios mío De mi alma Y de mi corazón Último piso, ¿eh? ¡Va a explotar! ¡Cambia! ¡Va a explotar, ¿no? Uy, no No ha explotado Me ha salvado ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Estoy en el Spectrum! ¡Esto de los bárbaros me persigue! ¡Cómo corre! Corre demasiado El zombie este, ¿eh? De hojalata Creo que ya he encontrado La salida Vale Sigo corriendo A dos FPS No pasa nada Mierda Corro recto Es la única manera De salvarme ¡Uy! Dios mío ¿Cómo corre, no? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? O sea Esa pared se tiene que romper De alguna manera Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hostia, tío, hermano Eh, bro Que el juego va a un FPS El juego va a un FPS, cabrón El juego va a un FPS Que el juego está... Hermano Que tengo... Voy a un FPS Vale, estoy viendo el ascensor Creo que lo ha roto No lo ha roto No lo ha roto Vale, esto está complicado Vale, ha roto esta parte Vamos por aquí Dime qué pasa ¿Vale? ¿He pasado? Perfecto Voy a dar toda la vuelta Y lo tenemos listo ¿Eh? ¡Wef! Pop Zombies del Black Ops ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, chicos! ¡A la primera, eh! Bastante facilita ¿No? Esta Esperaba que se fuera Un poquito más complicado Adiós Pequeño zombie Vaya pedazo de mierda De anomalía Nivel 600, eh Lo vamos a dejar por aquí Porque llevo una hora Una hora y media En este juego Así que, chicos Lo continuamos En el capítulo siguiente Ojalingo ¡Sjoe! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal!